No, no, pero no solo eso, en este disco tocan todos los sesionistas más importantes de Los Ángeles. Estaba la Boriel, en el bajo, con la Yuta en la batería. ¿Pero es verdad que primero se rehusaron a hacer esa versión? No, 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 la versión me encantaba, lo que decía, te lo juro por esta. No, él no me molestaba que cuando yo hice te lo juro por esta, dijo, ¿cómo te vas a salianar ahí? Claro, bueno, pero eran otras épocas. Ahora yo, viste, después del golpe ando desnudo. Andate en boxeo. Ahora ya es otro, otro mediavilla. Soy otro, es más, vos sabés que estoy re preocupado por ser influencer ahora. Yo te veo poniéndole onda al Instagram. Porque a mí me gustaría influir. ¿Cómo es? ¿Vos mediavilla? Arroba o mediavilla, arroba o mediavilla. Síganlo. Ahí pueden putearme tranquilos, me llaman. Ahí insultenlo por todas las cosas. Yo contesto, no bloqueo a nadie, está buenísimo. Por ahora, ya vas a bloquear, no te preocupes. Bueno, realmente hay una cosa que yo destaco, que primero que son... Vamos a sacar acá, Luisa, te saco. A vos te saco, porque a vos te voy a correr por un segundito. Creo que tanto Mariano como Laura son dos cantantes superlativos. Y vos sos la experiencia que hizo todo, que todo esto fluya también. Más allá de que tengas, que te chorrea la muzarela y todo lo demás, estuvo, me pareció que... Yo he escuchado a otros tríos, por ejemplo, que estaban completamente desparejas las voces. En este caso, triunfó la actuación, me pareció que estuvo muy bien. Este canta super bien. Bueno, vos, Laurita, cantás muy bien. Y vos también. Me gustó, sinceramente. Ustedes saben que yo no ando regalando cosas, pero de todas maneras, creo que me gustó mucho. Gracias. Y le doy mi voto de confianza, porque ahora que te quedás, si te vas a quedar, ¿viste? Sí, ahora me quiero ver. Gracias, maestro. Ahora pasa. Muchas gracias. Chao.